El fútbol mueve fronteras y para muchos es la pasión más importante entre las cosas menos importantes. Por ello te presento algunas locuras hechas por fanáticos de hueso colorado. Mauricio Dos Anjos lleva literalmente tatuada la camiseta del Flamengo, el equipo de sus amores. Podría decirse que lleva los colores en la piel. ¿Imaginas dejar toda tu herencia a un club? Eso fue lo que hicieron Santiago Dalto e Isabel Pertierra, una pareja de socios de Gimnasia de la Plata, con la condición de que sus recursos fueran destinados a mejorar la infraestructura formativa del club. El nombre de Kitty Tarn es sinónimo del más grande amor por un club, ya que apoyó incondicionalmente al Bristol Rovers, equipo de la 3ª División de Inglaterra, desde 1954 hasta 2019, año en que lamentablemente nos dejó a la edad de 104 años. Sin duda, una apasionada extraordinaria del fútbol.